Un saludo por la raza de Caborca, que anda por la Quiroz, que le caiga pa'l río Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Te mueves pa' allá, te mueves pa' acá, te mueves bien sabrosón, al ritmo de este cumbión Y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Vámonos pa'l río, no importa, llévate un tío, pa' que pueda controlar, una vieja pa' bailar Está bueno el ambiente, parece que trae creciente, el río está a todo dar, para ponerse a pentear Tú eres casado, y eres abusado, no te traigas a tu vieja, que te pega y te deja Está bueno el ambiente, parece que trae creciente, el río está a todo dar, para ponerse a pentear Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Te mueves pa' allá, te mueves pa' acá, te mueves bien sabrosón, al ritmo de este cumbión Y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Vámonos pa'l río, no importa, llévate un tío, pa' que pueda controlar, una vieja pa' bailar Está bueno el ambiente, parece que trae creciente, el río está a todo dar, para ponerse a pentear Tú eres casado, y eres abusado, no te traigas a tu vieja, que te pega y te deja Está bueno el ambiente, parece que trae creciente, el río está a todo dar, para ponerse a pentear Saludos a todos los picadientes de Caborca, el final de los picadientes, hoy nos vemos el 5 de noviembre